Arriba Cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad ¿Por qué ritmo da conmigo? Da conectado a mi latido Ese ritmo me ponía a gustar a ver Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo pide más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo pide más Dice Arriba, sigo Ay, no me acusen, no, porque traigo El ritmo plagado en mis penas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con ritmo las caderas, lupi Porque ritmo sabe, ritmo, como se baila pegadito No se baila de verdad Porque ritmo va conmigo, da conectado a mi latido Ese ritmo me ponía a gustar Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo pide más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo pide más ¡Hey! ¡Rico, ramba! ¡Qué dice así que! Si tú lo vienes, si lo prefieres Lo deseas, que lo rompías Que te enloquece, que te divierte ¡Rico, rico! Yo soy candela, soy una llamada ¡Eh! Yo soy candela, soy una llamada Soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo pide más Soy candé, soy una gana Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo pide más ¡Ey! ¡Acábalo!